Cosas que di y se la tente, decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte, que yo soy otoño en tu vida, y tu eres dulce de madera, no saben que guardo un verano, que cuando te envío tejer el mar, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente.